Históricamente se ha pensado el 8M como el Día Internacional de la Mujer y no es el Día Internacional de la Mujer a seca, sino que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora porque ese día lo que se reivindica fue la lucha de muchas mujeres que murieron quemadas por militar sus derechos laborales. Así que ya desde el año pasado y gracias a la apertura del gobierno municipal que siempre nos habilita a poder profundizar la política pública que desde esta área venimos construyendo buscamos visibilizar el gran aporte económico que hacen las mujeres que brindan cuidados. ¿Y qué es brindar cuidado? Es estar en casa, es hacer la comida, es llevar a las niñas al médico, a los adultos mayores, es ocuparnos de la logística, de los traslados y todo eso es un trabajo porque tiene obligaciones, porque si hay un incumplimiento en la escuela, hay una condena, digo, no, hay que ir a dar explicaciones. No es solo el amor que uno puede poner en el ejercicio de esas tareas, sino que es un aporte económico, es un aporte económico que sostiene la economía municipal, nacional, provincial. Así que este 8M, la propuesta es seguir profundizando en esa mirada, en cambiar la mirada comunitaria respecto de las tareas de cuidado para que después de que entendamos que es un aporte económico, empecemos a pensar cómo revertimos esa situación, ¿no? De que una mujer o un cuerpo feminizado tiene doble o triple jornada laboral porque trabaja en la casa, porque trabaja remuneradamente, porque con un sueldo solo no se vive. Y toda la presión y el burnout que genera sostener todo eso. Así que, bueno, el 8M, nuestra propuesta es que durante todo el mes hablemos de las tareas de cuidado, reivindiquemos a las mujeres que han ejercido esas tareas amorosamente y habilitemos a las generaciones venideras a pensar que eso que llaman amor es trabajo no pago, que lo podemos hacer desde el amor, por supuesto, pero que tiene que ver con responsabilidad. No solo con quien convivo, sino con los estados en todos sus niveles. La moratoria que se logró aprobar es una política pública que justamente lo que hace es visibilizar las tareas de cuidado y poder permitirle a personas que no han estado en el mercado laboral remunerado acceder, por ejemplo, a un beneficio jubilatorio. 8 de cada 10 mujeres. 8 de cada 10 mujeres. Yo soy previsionalista dentro de mi profesión de abogacía y realmente el poder acceder a una jubilación cuando ya estás fuera del mercado laboral por la edad que tenés. No tenés ningún currículum que te permita acceder hoy a ese mercado laboral con esa edad. Y además, ¿qué es hacernos cargo de que esas personas no es que no trabajaron o trabajaron como amas de casa o trabajaron como empleadas domésticas no registradas? O sea, no es que no tienen aportes porque no han hecho nada para la economía, sino porque la propia economía las ha mandado a un costado y ha tomado peyorativamente esos aportes económicos. Entonces, eso es una reivindicación. Bueno, la nuestra es municipal, es comunitaria, es territorial y es un festival, porque si hay algo que vamos a celebrar es que somos mujeres que nos abrazamos, que nos acompañamos y que la que te hace el aguante con las tareas de cuidado en general siempre es una mujer. Mi vieja, mi abuela, la suegra, digo, ¿no? También eso, la red que sostiene las tareas de cuidado siempre es una red de cuerpos feminizados. Así que lo que queremos primero es agradecer, honrar y reivindicar. Y después apostar a una corresponsabilidad.